El tema de fondo es estar acumulando la basura, ese es el tema de fondo, y es el que estamos buscando resolver con plantas como la que estamos construyendo en Yautepec, a un lado de esto que nos incendiaron, ¿no? O sea, la idea es que no tengas ahí una montaña de basura, sino que tengas una planta que sí se acumula un poquito y eso, pero eso se procesa todos los días, y no tienes, a lo largo de los años, miles de toneladas de basura ahí que están causando un montón de impactos ambientales, ¿no? Cojutla entra también en esta dinámica, se acabó el convenio con los ejidatarios, tuvieron que renegociar, fuimos a ver el tiradero, está rebosando. Está terrible, es parte del trabajo que estamos haciendo para que se incluyan en la estrategia, no lo tenemos firmado, pero es parte de esto, ya estamos viendo, inclusive con la federación, para camión de basura para Cojutla y para hacer una mejor gestión de los residuos, que incluye también la remediación de ese sitio, porque ya se había remediado, inclusive nosotros le habíamos inventado dinero para remediarlo y no lo volvieron a rebasar, y para que se incluyan en la estrategia ya no tengamos ese problema, ¿no? ¿Por qué no están mandando Cojutla a Tizapán? Pues todavía no se ha llegado al acuerdo, la verdad habíamos tenido poca apertura, ahora ya estamos trabajando muy bien con el municipio, hemos estado enfocados en otros temas, pero ese es el tema que tenemos que resolver. Gracias. 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 Gracias.